La Cámara de la Cámara Dices que esta vez te vas para siempre Alguien como tú no puede esperar Ya te aburrí con mis anhelos Quieres buscar a alguien igual que tú No te odio ni tengo coraje Deseo que siempre estás feliz Vete a buscar a aquel El que te hace feliz Vete a buscar a aquel El que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel Mereces algo mejor Música Que te saca y te compra cosas Y tú le das amor hasta el morir No te odio ni tengo coraje Solo puedo ver que estás feliz Vete a buscar a aquel El que te hace feliz Vete a buscar a aquel El que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel Vente a buscar a aquel, el que te hace feliz Vente a buscar a aquel, el que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vente a buscar a aquel, mereces algo mejor Vente a buscar a aquel, a lo mejor tal vez Yo te vuelva a encontrar, voy a dejar el miedo atrás Y no me dejes respirar, a lo mejor tal vez Nunca vuelvo a encontrar, un amor de verdad Que no me haga llorar, que no lastime tanto A lo mejor tal vez, no te vuelva a mirar Y no te puedo decir lo que siento por ti Y entregarte mi cariño, a lo mejor tal vez Tal vez, yo te vuelva a mirar Y puedo decirte lo que siento en mi corazón por ti A lo mejor tal vez, yo te vuelva a encontrar Voy a dejar el miedo atrás, y no me dejes respirar A lo mejor tal vez A lo mejor tal vez, nunca vuelva a encontrar Un amor de verdad, que no me dejes respirar Un amor de verdad, que no me haga llorar, que no lastime tanto A lo mejor tal vez, a lo mejor tal vez A lo mejor tal vez, yo te vuelva a mirar Y puedo decirte lo que siento en mi corazón por ti A lo mejor tal vez, yo te vuelva a encontrar Y voy a dejar el miedo atrás, y no me dejes respirar A lo mejor tal vez A lo mejor tal vez, yo te vuelva a mirar Y puedo decirte lo que siento en mi corazón por ti Y puedo decirte lo que siento en mi corazón por ti A lo mejor tal vez, yo te vuelva a encontrar Y voy a dejar el miedo atrás, y no me dejes respirar A lo mejor tal vez, yo te vuelva a encontrar Y puedo decirte lo que siento en mi corazón por ti A lo mejor tal vez, yo te vuelva a encontrar Y voy a dejar el miedo atrás, y no me dejes respirar A lo mejor tal vez, yo te vuelva a encontrar Y puedo decirte lo que siento en mi corazón por ti Que difícil es vivir sin ti La distancia entre los dos me hace sufrir Me gustaría estar a tu lado, para entregarte todo mi amor Ya son dos meses que no te he abrazado Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Las ocho semanas sin mirarte y besarte el amor Y no puedo jamás la anticipación Ya pasaron dos meses, ya me andas por verte Que difícil es vivir sin ti La distancia entre los dos me hace sufrir Me gustaría estar a tu lado, para entregarte todo mi amor Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Ocho semanas sin mirarte y besarte el amor Y no puedo jamás la anticipación Ya son dos meses que no te he abrazado amor Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Ocho semanas sin mirarte y besarte el amor Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Y no puedo jamás la anticipación Ya pasaron dos meses, ya me andas por verte Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Ocho semanas sin mirarte y besarte el amor Y no puedo jamás la anticipación Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Ocho semanas sin mirarte y besarte el amor Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Ya son dos meses que no he escuchado Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Ya son dos meses que no he escuchado tu voz Tu amor Toda la noche yo lloré, mi amor Toda la noche yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia Me hizo falta tu calor Me lloré mi amor Toda la noche yo lloré por ti Me extraño tanto y no lo sabes Me extraño tanto tu querer Que bueno que estás bien y que no estás triste Mi vida ha cambiado mucho desde que te fuiste Nomás te fuiste así, sin decir adiós Sin tener compasión, sin dar una relación Cuando te fuiste mi amor, sentí que todo estaba perdido Y lloré, lloré mi amor, toda la noche yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia, me hizo falta tu calor Y lloré mi amor, toda la noche yo lloré por ti Te extraño tanto y no lo sabes, te extraño tanto tu querer Y lloré, lloré mi amor, toda la noche yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia, me hizo falta tu calor Y lloré mi amor, toda la noche yo lloré por ti Te extraño tanto y no lo sabes, te extraño tanto tu querer Eh, 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 eh Y lloré mi amor, toda la noche yo lloré por ti Ya me la encontré, la que siempre voy a adorar Estoy lloré mi amor, toda la noche yo lloré por ti Estoy lloré de alegría, que ya no puedo suspirar Ella me pintó su sueño, yo le pinté también Y después de conocerla bien, en mis brazos la arrullé Píntame tu cielo, yo te pinto mis ambiciones Quiero conocer tu mundo, para pintarte todo el mío Estás lloré de colores, colores que yo sigo soñando Dios te pintó en mí, quiero pintarte a ti Ya me la encontré La que siempre voy a adorar Estoy lloré de alegría, que ya no puedo suspirar Ella me pintó su sueño, yo le pinté también Y después de conocerla bien, en mis brazos la arrullé Píntame tu cielo, yo te pinto mis ambiciones Quiero conocer tu mundo, para pintarte todo el mío Estás lloré de colores, colores que yo sigo soñando Dios te pintó en mí, quiero pintarte a ti Píntame tu cielo, tu cielo Píntame tu cielo, tu cielo Píntame tu cielo, tu cielo Píntame, píntame, píntame Nunca pensé que iba a encontrar Que haya mujer como tú, no hay otro igual Es gusto no más al ver, al verte sonreír Quiero explicarlo todo, quiero decirte Quédate conmigo esta noche Quiero amanecer a tu lado Quédate dormida en mis brazos Quédate dormida en mis brazos, quiero realizar todos tus sueños Porque me enamore de ti, mujer Quédate dormida en mis brazos, quiero realizar todos tus sueños Porque siento así Porque siento así, apenas te conocía, me enamoré de ti Es gusto no más al ver, al verte sonreír Quiero explicarlo todo, quiero decirte Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche, quiero amanecer a tu lado Quédate dormida en mis brazos, quiero realizar todos tus sueños Quédate dormida en mis brazos, quiero realizar todos tus sueños Porque me enamoré de ti, mujer Música 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 Yo no sé dónde voy en mi vida, estoy seguro que te amo Estoy seguro que te necesito, que no puedo vivir sin ti Yo no sé dónde voy en mi vida, siento vacío por dentro, siento vacío y no puedo, yo no puedo vivir sin ti Abrázame mi amor, te lo ruego, quiero que me abraces, quiero que me abraces, quiero que me beses, quiero que me digas si la mente quiero estar contigo hasta la vuelta Música Que me abrazas, que nunca más me dejes, quiero que me digas si la mente quiero estar contigo hasta la muerte Música Música Yo no sé dónde voy en mi vida, pero estoy seguro que te amo Estoy seguro que te necesito, que no puedo vivir sin ti Yo no sé dónde voy en mi vida, siento vacío por dentro Siento vacío y no puedo, yo no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Abrázame mi amor, te lo ruego Quiero que me abraces, quiero que me beses Quiero que me digas que te quiero estar contigo hasta la vuelta Quiero que me abraces, que nunca más me dejes Quiero que me digas que te quiero estar contigo hasta la muerte Hasta la muerte Quiero que me abraces, quiero que me vencen Quiero que me digas que te quiero estar contigo hasta la muerte Quiero que me abraces, que nunca más me dejes Quiero que me digas que te quiero estar contigo hasta la muerte Hasta la muerte Quiero que me digas que te quiero estar contigo hasta la muerte Quiero que me digas que te quiero estar contigo hasta la muerte Quiero que me digas que te quiero estar contigo hasta la muerte Quiero que me digas que te quiero estar contigo hasta la muerte Quiero que me digas que te quiero estar contigo hasta la muerte Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un alito de tu corazón Pedirle a mi cabeza Que deje de pensar en ti Es casi como pedirle O a mi corazón que deje de latir Más bien no olvida eso No, no repitas eso Te pido amor Te pido amor Oh no Tan solo Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Chiquitita de tu corazón Chiquitita de tu corazón Chiquitita de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Chiquitita de tu corazón Chiquitita de tu corazón DJ Junior El mundo Siento que fue un error El haberte conocido Encuentro la razón Y menos el motivo Pero te llevo aquí conmigo Lo mejor que pasó En mi vida fue contigo Más grande fue el dolor Que causó tu partida No hay nadie que cura esta herida Solo tú Tienes un que pude curarme Pero te niegas a ayudar La viana de esta historia Tú serás Quisiera regresar el tiempo Para volver a intentar Nuestra realidad Sueños Que me envaden noche a noche Me consumen Me enloquecen al pensar Que estás a mi lado Como la hiciste para olvidarme Dame una señal Dame la libertad Que si ya no puedo continuar No puedo Escuchen en esta cumbia Lo que les voy a contar Dirán que soy mentiroso Pero es una cosa real Dirán que soy mentiroso Pero es una cosa real Andaba yo con mi caña Allá cerquita de par Y vi a un solo Kiko Rado Le dije Vamos a entrar Y vi a un solo Kiko Rado Le dije Vamos a entrar El dueño lo recibió Vengan a ver algo bueno Y luego se presentó Se llama David Moreno Nos dijo Voy a enseñarles Algo que es fenomenal Que todo el valle No existe Solamente aquí en Parc Entramos en una jala Dani nos abrió la puerta Señores que cosa tan rara Nos quedamos con la boca abierta Hay un toro con tres ojos Un padrano de ocho patas Un pato con dos cabezas Un pedro con seis patas Me gusta este ciedro de cuatro paredes Un piel con mi piel Me gusta jugar con tu cuerpo ardiente Hasta enloquecer Me gusta tu boca jugándola a mí Escalo no sé Y no hay nada en la vida Con que comparar a tu desnudez Y me vuelvo loco Besando tu cuadrito Sentir como tiemblas Una y otra vez Quedarme en tus brazos Inspirar tu aliento Esperar contigo El amanecer Y me vuelvo loco Besando tu cuadrito Sentir como tiemblas Una y otra vez Quedarme en tus brazos Inspirar tu aliento Esperar contigo El amanecer De mi partir Sin decirme Sin decirme ni un adiós Sin saber ni la razón De tu separación De mi partir De mi partir De mi partir Y asombrado me quedé ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía En mis brazos te adruñé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De mi partir De mi partir Te vi partir Pero sé que volverás Porque nadie te quedará Como te quiero yo Como te quiero yo Tengo de tanto llorar Pero una mañana Sin decirme nada Decidió volar Estaba ciego de vanidad En el escenario Me veía cantar Los aplausos Solo fue olvidando Y la dejé escapar Aquellos ojos Ya no sé Ya no sé A dónde mirar Porque asustirán Al que le calma La soledad Si la caso nunca Me hubiera dicho Tantas mentiras Pero no estaría Pagando el precio De mi maldad Ay corazón Corazón De cristal Como me arrepiento Me he herido Con tanta crueldad De estos sentimientos A corazón Corazón De cristal Cuánto sufrimiento Porque la pube Y ahora no está Su corazón De cristal Necesito Necesito platicar Contigo sinceramente Pues lo que traigo En mi mente Sé que no te va a gustar Tienes rato que tú a mí No me pelas ni los besos Y es por eso que aprovecho Este día para decir Chispa Chispa Le borre Le borre Le borre Le borre Mi corazón Mi corazón No lo tengo Solo te adoro Por él no ponerme atención Hoy lo perdiste todo Has de verme llorando por ti Pero no te preocupes por mi A ver donde me acomodo DJ Júlio DJ Júlio DJ Júlio Yo si me caso a de ser primero Con una vida que tenga dinero Yo si me caso a de ser el primero Con una vida que tenga dinero Abro la puerta a la hora que yo quiero Cierro una chela Le dejo al cantinero Abro la puerta a la hora que yo quiero Cierro cerveza Le dejo al cantinero Ay, porque el amor es un gran negocio Si la despesa se quebra el negocio Ay, porque el amor es un gran negocio Si la despesa se quebra el negocio Música DJ Junior